A nombre de la doctora Elisa Lugo Villaseñor, directora del SIDU, les agradecemos su asistencia, su paciencia por estar aquí y bueno, a pesar de que estábamos un poquito colgados en el tiempo del evento, pues tratamos de ajustar lo más posible y bueno, agradecemos infinitamente a los ponentes que nos acompañaron a este evento. Celebramos los trabajos aquí expuestos que permitieron compartir una riqueza en tema de estrategias que permiten desarrollar una cultura de seguridad y gestión de riesgo desde una perspectiva educativa y social. Consideramos que ha sido un evento muy emotivo y sensible, que nuevamente nos llevó a revivir esas emociones ante situaciones de desastre. Los trabajos aquí expuestos han permitido hacer esta reflexión individual y colectiva sobre nuestro actuar y particularmente sobre esta necesidad de impulsar acciones orientadas a impulsar y o fortalecer la construcción de esta cultura. Finalmente, agradecemos su amable asistencia y particularmente a los ponentes que compartieron los interesantes resultados de investigación y de los programas de intervención. Fue muy grato poder recibir las aportaciones de los invitados que amablemente aceptaron esta invitación que hicimos para la presentación de estos eventos. Particularmente la intervención de la directora de análisis y gestión de riesgos del CENAPRED, de la Presidencia Municipal de Jojutla, la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la Coordinación Estatal de la Cruz Roja, a las unidades académicas de nuestra institución que amablemente siempre aceptan esta invitación para poder colaborar con nosotros, a la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al CIPSI y finalmente al doctor Detmer, quien fue un placer escucharlo. Agradecemos mucho su participación, los esperamos el próximo año en nuestro tercer foro y los invitamos a seguirnos en la página sidu.org. Muchas gracias y buenas tardes.